Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más, viví a mi modo Dolor, lo conocí y recibí compensaciones Y seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró y ni un recono Y más, sí, mucho más, viví a mi modo Ese fui yo y arremetí, hasta la sala quise perseguir Si no dudé, si me arriesgué Lo que perdí, yo lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera A ver, también sufrí y compartir caminos largos Perdí y rescaté Mas no guardé tiempos amargos Jamás me arrepentí Si amando ti, todos mis sueños Todos mis sueños, lloré y sin reír Fue a mi manera Que pueden decir o criticar Si yo aprendí a renunciar Si hay que morir, hay que pasar Nada de que sin entregar Porque viví, siempre viví Porque viví, siempre viví A mi manera A mi manera